Quisiera saber cuál es mamá de la escuela, que le dio mi número a Singalera, porque Singalera me dijo que fue una mamá de la escuela, le dio información mía, le dio mi número, sin mi permiso, y yo como saben, que yo trabajo, no estoy en mi casa todo el día, ¿cómo era? Me están hinchando bastante un poquito las guindas, con tantos mensajes de Singalera, porque yo no daría el número de ustedes sin su consentimiento, así que quisiera por favor que se reporte esa mamá que dio mi número. Pase por acá, repórtese mamá del chico alcahueta, pase por acá, me dice por favor quién le dio el número, bueno, señoras y señores, ustedes tengan muy buenos días, sepan que cuando dicen están adoctrinando en las escuelas, no, no, no están adoctrinando, en las escuelas se oculta cuando uno no va a trabajar, y le dice a los padres, si los chicos no pueden venir por el barro, si no pueden llegar a la escuela, ustedes no vayan a decir nada, no le vayan a decir a Singalera que le arreglen los caminos, si usted tiene un problema en algún lugar, no vayan a decir nada, porque queremos saber quién es él que le dijo a Singalera que en las 84 viviendas no hay vereda, queremos saber quién le dijo a Singalera que no hay análisis en el hospital, queremos saber quién le dijo a Singalera que no hay turno para salud mental, queremos saber quién fue ahí alcahuetear, o sea, lo único que quieren saber... Están hinchando bastante un poquito las guindas. Sí, nos estamos hinchando un poquito las guindas, porque a nosotros en Singalera nos preocupa cuando los chicos no van a clase porque no tienen el camino para ir, cuando la recuperan y demás, nos preocupa cuando los chicos no tienen clase porque hay amenaza de bomba, nos preocupa cuando los chicos no tienen clase. Tienen en los grupos de WhatsApp un sistema de amansamiento similar al que se utiliza en la campaña política para que la gente no hable, no pida, no reclame, no diga, che, mi camino está mal, quedate tranquilo que yo te lo voy a arreglar. Entonces van de a uno y le dicen que tranquilo que yo te lo voy a arreglar. A vos topo te lo vamos a dar, a vos, Sandra, también te lo vamos a dar. Pero bueno, pero vos no digas nada, ¿eh? Porque si vos hablaste. Y después eso mismo se traslada a los equipos de gobierno. Entonces, alguien empieza a pensar que si llega a decir algo es cómplice, transfuga, botón, etcétera, etcétera. Así que hay que empezar todo de nuevo, señores. La batalla cultural no es ni la que dice Milley, ni la que decía Cristina, más la batalla cultural es perder el miedo. Hoy le decía en la previa a Araceli, querida, ¿vos lo conocés a Jairo? No puedo pasar la música de Jairo porque dice no tenemos miedo, no tenemos... Bueno, juntos venceremos. Señores, o nos despertamos nosotros o vamos a seguir teniendo este problema que ayer, me acaban de contar, le entregaron la ducha a los de las 84 viviendas. ¿Saben cuántos vinieron a reclamar al municipio? Ocho. 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 Claro, usted sabe cómo es. Usted sabe cómo es. Bueno, hoy vamos a revelar videos que hasta el momento no se conocen. ¿De qué fue lo que pasó? ¿Qué prometieron? ¿Qué dijeron? ¿Y de qué manera te mantienen callado? Con una ducha. Antes fue un bidete. Antes fue un inodoro. Antes fue... Te vamos a hacer la vereda. Y vos decís, si ustedes siguen hablando se van a perjudicar. Igual que en la cooperativa Nuestro Sueño. Si ustedes hablan van a perder los 3.000 dólares que pusieron porque a ellos no les interesa. A Singalera no les interesa que ustedes tengan una casa. Lo que les interesa es desestabilizar a los funcionarios. Lo que hacen es ponerse en contra. Entonces, pues, del otro lado te viene como le viene a muchos periodistas. La casta, la casta, la casta. Los ensobrados, los ensobrados, los ensobrados. El problema pasa por la búsqueda de la verdad. Si vos crees o no crees en la verdad ya es un poco complicado. Pero bueno, de eso se trata este programa de hoy. Les vamos a contar varias cosas. Bueno, van a escuchar el audio. Me lo pasás de nuevo a la maestra perseguidora. No se puede decir si... Utiliza el método de la persecución y el hostigamiento hacia una persona que lo único que hizo, porque ni siquiera es una mamá, no es una mamá, le digo a la señora que está buscando al culpable. No es una mamá. En esa escuela se cobra el 90% de ruralidad, ¿no? O sea, si no vas, cobras lo mismo. Y debe andar por ahí porque es lejos. Es lejos. ¿Cuál es la escuela 34? La escuela 34 que está en la zona... Está pasando Villa Jardín como ya yendo para el aeroclub, digamos. Ya yendo para el aeroclub, claro. Claro, sí. Bueno, ahí no te arreglan el camino rural, pero no es solo que los chicos no van a clase. Tampoco podemos sacar la soja por ahí. ¿Se entiende? Si no vendemos la soja, ¿qué pasa? No hay plata. Si no hay plata, ¿qué pasa? Se va para peor. Y si seguimos y seguimos así, vamos a toda la cadena. Así que, bueno, docentes, queridas, maestras. Pará, docente es una cosa, maestra es otra. Docente. Es indecente lo que usted está haciendo. No se puede en un grupo de WhatsApp amenazar a padres, madres, abuelos, familiares, amigos que mandan una foto acá y nosotros preguntamos, che, mirá cómo está el camino. ¿Cuántos días están los chicos sin clase? La llamo a Lorena López, la inspectora, la jefa digital de enseñanza, ayer para preguntarle cómo se puede denunciar esta clase de hostigamientos en grupos de WhatsApp. Vieron que denuncian hostigamientos sobre los chicos, sobre esto. Le digo, ¿cómo se puede denunciar esto? Y me tiene bloqueada. Con lo cual, si alguno de ustedes le puede preguntar a Lorena López cómo se hace para denunciar que persiguen a los padres, que se quejan. ¿Se habló con vos el sábado pasado? Sí, habló conmigo, pero yo no me di cuenta que me tenía bloqueada. Con Flyman habla conmigo. Es como los funcionarios de la... A mí nunca me contestó mensajes de WhatsApp, eh. Ah, bueno. Es como los... Ah, a lo mejor tiene bloqueado WhatsApp. Hay que llamarlo por teléfono, puede ser. Bueno, mi pregunta a todos los docentes del planeta, incluso a los que están ahora en la escuela 1 arreglando la escuela, es, ¿cómo se hace una denuncia por hostigamiento a docentes que se comportan de esta manera? O sea, si los padres no pueden hablar, no pueden decir, che, mi hijo no tiene baño, no hay papel higiénico. Porque solamente lo pueden hacer en el grupo de WhatsApp, porque si no, nosotros vamos a dar los números de todos ustedes, porque ustedes no están autorizados, eso yo. Bueno, quiero saber dónde se denuncia todo eso. Misma situación para todos los equipos de gobierno. Hablando de equipos de gobierno, ustedes saben que yo tengo mucha gente a la que conozco antes de que ingrese al gobierno. Sí, muchísima gente. A casi todas. Conozco a casi toda la gente de antes. Con lo cual, hay mucha gente a la que le tengo un aprecio enorme. Esta semana nombraron a mi Vicky querida a cargo de la dirección de turismo. La tenemos por ahí a Vicky en algún audio. O sea, la adoro, una persona adorable, buenísima, hipercapaz y todo. Pero siempre me pasa que después que ingresan al gobierno, por ahí empieza todo el ruido que no, que está en contra tuyo y demás. Así que ya les digo, lo único que me faltaría es perder la amistad de Vicky Villalba. No, nunca. Ya nos pusimos de acuerdo. Pase lo que pase, hagamos la crítica que hagamos o digamos lo que digamos. Personalmente no nos vamos a pelear. Tengo otro funcionario al que conocía antes de entrar y que esta semana me llevé un sorpresón. O sea, el arquitecto Mariano Brañas, yo lo conozco de otros ámbitos y demás. De hecho, cuando volvió a San Pedro, escribía columnas acá en la opinión. Y en un momento, vayan anotando, es el secretario de Obras Públicas. Una persona muy honesta, muy respetable, muy emprendedora, con ideas muy claras, con el deseo de transformar las cosas. Anoten todo esto bueno que estoy diciendo del arquitecto Brañas. Hasta que un día, cuando empezó la 2050, y me preguntaban, bueno, quiénes eran los principales referentes y demás. Dije, ah, ¿sabes qué? Mirá, hay un arquitecto joven que escribe columnas de urbanismo así. Se lo dije a quién. Alfredo Carrasco, jefe de Garabinete. Jefe de Garabinete. Bien, lo llamaron, lo invitaron, se enamoraron del arquitecto Brañas y le propusieron la Secretaría de Obras Públicas. Se está intentando hacer una tarea titánica, imagínense lo que es meterse adentro de Obras Públicas con todo el de espeloteca y que tiene las 84, las 89. Esta semana, ustedes se dieron cuenta que todavía nunca le hice una nota al aire, porque entiendo que cada funcionario necesita un tiempo de adaptación hasta que puede salir al aire, hasta que se interioriza de todo y demás. Entonces, vengo esperando desde diciembre, enero, febrero, marzo. Estamos en abril, ¿verdad? Bueno, yo no voy a mostrar ni las charlas de WhatsApp ni nada. Pero esta semana, por eso tengo miedo de perder más amigos, en algún momento me preguntó, si yo doy los datos que ustedes están pidiendo, ¿qué paso a hacer? Y yo digo, funcionario público, o sea, yo soy periodista, este funcionario público, o sea, no importa, se llama Braña, Lapuchín, Calvet, Mili González. Funcionario público. Claro, funcionario público de cualquier gestión, no importa, se llama Titín Trelle, Pángaro, Barbieri, ¿se entiende? Para mí me da lo mismo, o sea, yo pregunto y responden. No estoy preguntando una opinión, estoy preguntando un dato, ¿sí? Por ejemplo, lo llamo a Borgo y le digo cuánto se recaudó por tal cosa, a veces me contesta, a veces no me contesta y demás. Pero no se le ocurre decirme, ¿qué pensás que soy un botón? No, yo soy una periodista, te estoy preguntando, vos sos un funcionario. Bueno, eso me pasó esta semana con la arquitecta de Braña, sobre quien me merece la mejor de la mejor de las opiniones. Pero ya entran en esa lógica de, tené cuidado que te van a destruir, tené cuidado. ¿Quiénes te dicen eso? Y los que uno ya no les da bolilla. Pasa lo mismo en el Consejo Deliberante. Vieron lo que sucedió esta semana con los senadores, que se aumentaron a siete palos la dieta. Claro, y se escandalizan todo. Digo, ¿por qué no se escandalizan acá cuando los concejales se votan el máximo para no hacer nada? ¿Se entiende? Bueno, ven en el programa de, ¿cuál es el de, el de Majul? Lo de las 84 viviendas, dicen, oh, 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 ¿por qué no se escandalizan cuando lo ven acá, que nos acaban de robar como dos mil millones de pesos la misma empresa? Bueno, vayan pensando en todas esas cosas, porque se va agotando la posibilidad que tenemos de defender lo nuestro. Y cuando vos te crees que dejaste de tener un derecho, empezaste nuevamente a ser esclavo de ese tipo que te hace creer que vos no tenés, que tenés derecho de una cosa y ellos no tienen ningún tipo de obligación. Eso pasó, en un ratito les voy a contar qué sucedió ayer con el pedido de informes, que otra vez, o sea, el año pasado, para esta misma fecha, le dijimos a Ramón Salazar, usted tiene que informar, ¿por qué no terminó de arreglar el tanque Copa? Usted tiene que informar, como son los nuevos, usted tiene que informar. Ahora, a Cecilio Salazar. Cecilio Salazar siempre nos responde, siempre. O sea, no hay una vez que uno la llame. Pero él no tiene en la cabeza los números, yo le digo, ¿cuánto es la recaudación de tal cosa? No, eso le tenés que preguntar a Borgo. Bueno, parece que hay así como toda una cosa de no digan nada, igual que en la escuela, y voy a averiguar muy bien quién fue el que pasó el dato de salud mental la semana pasada, que es falso. Bueno, no era tan falso porque finalmente el tema de salud mental no se resolvió. Señoras y señores, ¿cómo tengo que decir, Topo? Bienvenidos a subirse al tren de Singalera con Sandra Dombrech. Durante cuatro horas les vamos a ir contando cosas que no contamos. ¿Por dónde quieren que empiece? Tenemos experiencia en el señor Barrio. Ah, tienen experiencia. ¿Cómo tenés la experiencia? Yo no puedo decir que es ladrón, porque si no tendría que ir a la justicia. O sea, a la justicia tendría que haber ido la municipalidad de San Pedro. Si la municipalidad de San Pedro fuese honesta, ya hubiese ido a la justicia a denunciar a todas las empresas que no cumplieron con sus obras en vez de dejar de decir que la culpa es del gobierno de mi ley. No, se gastaron la plata, muchachos. Ustedes certificaron, ustedes firmaron, ellos cobraron. No sé si ustedes también, no tengo idea, pero por algún motivo no denuncian. ¿Cómo van a pasar? Diciembre, enero, febrero, marzo, y ya casi estamos a fines de abril y ustedes no mandaron, bueno, una carta de documento mandaron. No empezaron un juicio contra la empresa, no hicieron una denuncia, una demanda para eximirse de responsabilidad. Ustedes son los responsables. Mirá a la gente de la cooperativa Nuestro Sueño. Yo entiendo que quienes están a cargo de la cooperativa Nuestro Sueño le digan a la gente no digan nada porque vamos a perder todo, no, porque si no, porque esto es lo que buscan es roña y qué sé yo, que no quieran que se sepa nada. Pero entre medio hay gente que puso plata. Entiendo que los que están en las 89 viviendas prefieren la ducha a la verdad. Probablemente uno, en momentos de gran desesperación, prefiera tener una ducha a la verdad. O que les digan, ya les vamos a poner la luz, así nos siguen enganchados. Pero sepan que si estás enganchado a la luz, es un delito. Lo hagas vos o lo haga cualquier otro. O sea, ya después no tenés derecho a decir que el otro que está en la otra punta y que no tiene ni para comer se enganchó de la luz. Vos también te enganchaste de la luz. Entonces, o documentás en la escribanía de que estás enganchado de la luz, o vas a la fiscalía y decís me enganché de la luz porque me estafaron, o te transformás vos en delincuente. Escuchá a este tipo. Este video, les digo a los que nos están escuchando por APA, préstenle atención al audio e imagínense a un señor frente a un grupo de personas que por primera vez van a tener una vivienda propia y que van a visitar el barrio en el mes de, a unos días de las elecciones de agosto del año pasado, a unos días de las PASO. Bueno, este video que se llama, por las dudas voy a asesorar a mi productor, Tadeo Pereira. Este video que es el Veneciano 2, ¿no? O el Veneciano 1. Veneciano 1, pues tenemos varios. ¿Están juntos? Bueno, lo editamos. Lo que quiero es que me salga el señor hablando de las veredas. Eso, ¿no? Acá están las veredas. Ese es el video que yo vi así. ¡Ah! Míralo vos al tipo. Dale. Lo que ven ahí son caños despluviales. El caño para acá, acá. En el medio de esos caños es la medianera. Acá el día de mañana podemos hacer un muro, alguna división. A ver, por ejemplo, vamos por acá y vamos por acá. Acá una mesada, este largo, sin bajo mesada ni a la cena, ¿no? La cosa que probó el programa es la cocina, cuatro rayas y el termotanque eléctrico. Después va un termotanque solar. Eso se va a colocar una vez que ustedes estén viviendo por una cuestión de que es muy sensible y hay que cuidarlo. Bueno, acá va un cierro raso, ¿ves? Ya está preparado. Acá va un cierro raso de PVC. Que son bandas de PVC. Míralo. Y quedaría terminado. Obviamente, todo lo que es, faltan todas las manos de pintura. Se pueden colocar rejas normalmente. Y tendríamos que capacitar. No es muy distinto a una colocación de rejas de un sistema tradicional. Pero hay que tener algunas cuestiones. Porque esto es un sistema constructivo. No sé si lo vieron en construcción. Tiene un panel de poliuretano y en ambas caras se le proyecta concreto con malla de acero. Hay que amorar al concreto. Si alguno tiene rejas, y hablamos con... ¿Se fue Silvia? Hablamos con Silvia. Sí, se fue. Se puede colocar ahora. Entonces evitamos romper. Porque después de que romper es que voy a invitar. El programa no contempla proveer las rejas. Para cada vecino, nosotros le pasamos un presupuesto y le hicimos las rejas. Nosotros estamos con el problema de que todavía no tenemos que nada. Todo el mundo de casa le va a tocar. Podemos hablarlo con Silvia y ver cómo se ordena. Los que quieran y compren las rejas, nosotros la colocamos. Sería fácil si quieren todos. Porque si quieren todos... Es muy probable que quieran. No hace falta saber de quién es esta casa. Son las rejas de planchuela y caño redondo. Y después cuando coloquen rejas, si no la colocan bien, podamos tener problemas. No queremos lucrar con la reja. Nosotros la hacemos a un puesto acá. La van a dar un precio mucho más grande que en otro lado. Más o menos te vas dando cuenta cómo es la cosa, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue? A ver. Yo lo voy interrumpiendo. Es común con quien quieran. Son las rejas y los muros medianeros. Las casas que no tienen un muro medianero, viene la señora y pone al arte. Claro. Tiene un amigo al bañil y la sede pareja. Claro. Después el barrio nos queda hecho bolsa. Si me compras a mí, yo te lo hago. De la calle. El otro no tiene nada. Entonces pone la planta. ¿Se entiende? Entonces todo lo bonito que intentamos hacerlo, termina siendo empañado por algo que el muro medianero, ¿viste lo que es? Que marca la casa. El que manda acá es el municipio. Habría que hablar con ellos. Hablen con ellos, vemos si les ponemos la reja, les ponemos alguna otra cosa. No está previsto, pero si ustedes la pagan, si tienen la reja, nosotros se las vamos a poner. Y se la pusieron. Se la pusieron. Se la pusieron. Se la pusieron. Sí, sí. Se la pusieron. En eso no mintieron. Claro. Y después, bueno, ofreció la vereda. Acá tienen tres metros de ancho, tenemos cosas y demás. Si quieren la medianera, nosotros la hacemos. Bueno, ese señor se llama Fabián Veneciano. Tiene antecedentes desde el año 2012. Es el titular de la, es uno de los integrantes de la cooperativa, empresa cooperativa, grupo Alfa, que el municipio eligió para hacer casi toda la obra pública de San Pedro. Disfrazada de 8 de diciembre, disfrazada de 8 de diciembre, disfrazada de Fecovima, disfrazada de todo esto. Pero nosotros no tenemos más para decir. Si hacen una reunión y van 8 vecinos solamente, que quiere decir que, bueno, estarán de acuerdo con Veneciano, con todo lo que pasó, con el municipio y demás. Hay una mujer en un momento que pregunta, ¿y qué pasa si pierde Salazar? Eso está, ahora después lo voy a buscar en qué minuto está del video. Dice, ¿y qué pasa si pierde Salazar? Bueno, nada, obviamente, pierda o gane Salazar la obra pública, la está haciendo el Estado Nacional, el que viene la sigue, se supone. No, no la está haciendo Salazar. No la está haciendo Salazar, la está haciendo todo el pueblo argentino con fondos públicos. Bien, dicho esto, dicho esto, el exsecretario de Obras Públicas Javier Silva, el actual secretario de Obras Públicas Mariano Brañas, el arquitecto Fito Benincasa, todos los otros arquitectos que trabajan en obras públicas, el jefe de gabinete, el secretario de gobierno, el intendente municipal y los concejales que alguna vez hayan ido al barrio, ido al barrio, tienen este micrófono abierto para explicarnos qué pasó, cuánto certificaron, cuánto le pagaron, porque nos cansamos. Entonces, con fecha 10 de abril, yo redacté este pedido de informes. Lo entregué el 19 de abril a la espera de esto que le pregunté al arquitecto Brañas, con quien hablé durante varios meses para ver si me podía decir cuánto se certificó, hasta qué punto llegaron. Graben bien esto, así después se lo pasan, porque después las cosas se distorsionan. Y demás, en la convicción de que efectivamente se iba a despegar de este escándalo y nos iba a decir, mirá, se certificaron hasta el 96%, nosotros esto lo firmó fulano, esto es mengano y demás. Que eso no es ser botón ni alcahuete, eso es ser buen funcionario público, responder a las inquietudes de la población. Esperé unos nueve días más, porque bueno, estuvimos hablando el otro fin de semana cuando se hizo la cooperativa Nuestro Sueño, no hay ningún tipo de intención de perjudicar a los vecinos porque ya los perjudicaron. ¿Se entiende? Ya están perjudicados. Esta gente ya tendría que estar viviendo desde junio del año pasado en su casa tranquila, sin ninguna de todos estos problemas. Lo mismo que la gente de la cooperativa Nuestro Sueño. Bien, ¿qué dice esto que esperé nueve días para presentar? Lo presenté ayer, lo presenté en el Consejo Deliberante, en Obras Públicas y en el Departamento Ejecutivo. Dice que la presente, bueno, tiene como propósito obtener información pública, al igual, pongo acá, que la carta remitida en marzo de 2023 al doctor Ramón Salazar y a su secretario de Hacienda, doctor Fabián Rodríguez. ¿Se acuerdan que Rodríguez se ofendió porque nosotros habíamos pedido esta información y dijeron, nosotros no tenemos tiempo de andar contestando informes? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pese a que era un funcionario público. Lo digo porque a veces los funcionarios se creen tan importantes, tan, tan importantes cuando están en el cargo que creen que después no viene otro, después viene otro. Ahora está Roberto Borgo, que me dijo, esto lo tendrías que pedir por mesa de entrada. Ahora está Alfredo Carrasco como jefe de gabinete, pero bueno, para mí no tiene la más mínima injerencia en todo esto, salvo que el año pasado fue él el que administró la plata, con lo cual podría ser uno de los acusados por malversación de fondos, y el intendente Cecilio Salazar. El presidente del Consejo Deliberante no era presidente el año pasado cuando se ejecutaron estas obras, pero tiene facultades para remitirle a todos los bloques que fueron testigos de la campaña, que es lo que pasó. Pedimos, estado de certificación y ejecución de obras financiadas con fondos locales, provinciales o nacionales de los barrios. Escuchen bien. La tosquera, ahí hay 680 millones de pesos que fueron derivados del gobierno nacional, plata tuya, mía y de todos, con obras que se tenían que terminar y que iban para bien de los vecinos. ¿Están escuchando los vecinos de la tosquera que lo que no se hizo capaz que se cobró en gran parte o capaz que se certificó o capaz que todavía podemos ir a reclamarle al gobierno nacional que se haga? Todos los vecinos de la tosquera son como 4.000, 5.000 familias ahí, ¿sí? 84 viviendas, 84 familias que están en esta situación, que ayer le dieron, decímelo rapidito, la ducha, ¿fue? Sí, la grifería de los baños e incluyendo la ducha. La ducha. Ah, porque le habían dado solo la de la cocina. Claro, solo le habían dado la de la cocina y de los sanitarios, solo le habían dado los sanitarios propiamente dichos sin las canillas. Sin las canillas, o sea que vos tenías que arreglarte con tu vida. Sí. Bien. 84 viviendas. 89 viviendas, nuestros sueños. Acá, vale la aclaración, 30 están en el predio de calle Independencia, el resto están diseminadas en las manzanas que quedaban libres. Entonces, ahí hay dos investigaciones para hacer. Una, que es la que tiene que ver con los fondos aportados por el Estado Nacional, y otra es en cómo se van vendiendo de un socio a otro los terrenos de la cooperativa. Que eso es una cosa absolutamente, tiene razón ahí Inés Mario, eso es una cosa absolutamente de potestad de la cooperativa, cómo maneja sus terrenos y demás. Lo que no es potestad de la cooperativa es cómo se ejecutan los fondos del Estado Nacional y hasta dónde se les certificó. 25 viviendas, atención, Río Tala. 25 viviendas de Río Tala, también le preguntamos al ejecutivo, misma empresa, allá se llama 8 de diciembre, acá se llama Alfa, en Nuestro Sueño se llama 8 de diciembre, en otro se llama, bueno, Fecovima, los que compraron ahí en el barrio de los trabajadores. Escuela, acá viene otra. ¿Se acuerdan la escuela profesional, el anticipo que se le hizo en el mes de diciembre y la ejecución adjudicada a la empresa Indal? ¿Sí? 600 y pico de millones de pesos. Bueno, eso se pagó el adelanto en diciembre para que empezaran con el movimiento de suelos y todavía no hicieron nada. Esa también. Esa dónde está? Ahí cerca del Mataderos. Esto pedimos que nos digan a nosotros. Barrio Güemes son los trabajadores de Fecovima, gente que compró su terreno, Fecovima está cerrada. ¿Se acuerdan que hay fotos de que están todos ahí inaugurando Fecovima, que ahora por suerte la gente tiene acceso al lote? Bien. Otro informe que le pedimos al ejecutivo. Estado de ejecución, certificación y pagos de los accesos a la ciudad y de las obras que estuvieron a cargo de la empresa. Y ARSA, Lprint y Tecnipisos. ¿Y ARSA cuál es? Ingeniero Antonio Reano, Sociedad Anónima. Es la que nos pavimentó primero la 1001. Lprint es la que nos puso las máquinas allá enfrente del parador de Néstor en la 191 y se fue. Y Tecnopisos es la que hizo el estadio y después hizo una parte disfrazada de Tecnopisos, pero parece que eran las mismas máquinas. Parece, lo digo. Esto no lo puedo certificar. Estoy buscando las fotos para ver si son las mismas máquinas, las de Tecnopisos, que las que usaba ARSA, en la pavimentación de esas cuadras que dijimos. Che, si en vez de 20, las hacemos un poquito más finitas, ¿no me haces 22? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Todo lo que no puedo probar, no lo puedo decir. Bien. Después preguntamos. Tecnopisos hizo gobernador Castro, acceso a gobernador Castro. Acceso a gobernador Castro, que hubo que hacerlo también otra vez. Bien. Disposición, publicación, volumen y empresa adjudicada para la compactación de vehículos secuestrados y otros materiales porque no podemos encontrar. Vieron que hace poco compactaron motos, vehículos, todo. No podemos encontrar dónde se publicó. No se publicó. Bueno, Rafael dice que no se publicó. Yo te digo que en cualquier momento te van a salir. Sí, se publicó en el boletín, por error, en el boletín de, qué sé yo, la Ciudad de Rojas, ponele. La Mayo, sí. No se publicó. Bueno, no sé. Usted, Flyman, le gusta decir no se publicó con esa certeza. A mí me gusta ponerlo en hipotético. ¿Dónde fue a parar? ¿Cuánto se cobró? ¿Está en la rendición de cuentas del año pasado? Bueno, el año pasado no hubo compactación. El anterior, ¿a cuánto se vende el hierro de lo que compactamos? ¿Nos pagan por eso o nos hacen un favor? Yo lo pregunto. Lo pregunto abriendo el paraguas a ver qué es lo que van a decir. Atención, concejales, que toman nota de este programa. Vayan tomando nota, que eso no lo preguntaron todavía de la compactación. Que toman mate, pensé que ibas a decir. Que toman mate. Atención, concejales, que toman mate. Atención, concejales, que toman mate. Destino de la recaudación del Fondo de Obras Públicas Comunitarias. Montos adjudicados por obra y disponibilidad del saldo hasta junio de 2023. Monto actual recaudado abril de 2024 en administración con COPSER. Esa es tu guita. ¿Se acuerdan que les dije, che, por qué no le decimos a la COPSER que empiece a sacar algunas de las cosas que te facturas junto con la luz que no le estamos pudiendo pagar? Porque, viste, un 4% de acá que el otro de allá. Y si encima se lo van a gastar para hacer cosas en la Plaza Constitución, que quiero informarle al intendente municipal que a partir de ayer a las 12 y media de mediodía es mía, la Plaza Constitución, la compré entera. Siempre quisiste ver. Siempre quise tener un camino de la Plaza Constitución. Así que compré justo la parte del barro. Fui a dar la trompa contra el barro. ¿Cómo barro? Si es una plaza. No, pero había barro y yo fui a dar la trompa. Y tenía los dientes llenos de barro. Sí, llenos de barro. Y la chica que me quiso salvar y quería llamar la ambulancia me decía. Qué momento. Llamo a la ambulancia. No, no, no. Decime. Yo le decía, decime si tengo barro en los dientes. Decime si tengo barro en los dientes. Y me dice, no, en los dientes ya no. Porque ya me lo había sacado. Pero tiene acá y me sacudía la chica toda la cara. Pero por suerte me caía en el barro. Si me hubiera caído en otro lugar, me rompía la crisma. ¿Qué es la crisma, Rafael? La crisma. Sí. ¿Qué es la crisma? Busca en Google. Acá. ¿Qué dice? Acá, de la cabeza. Ah, la crisma es la cabeza. ¿De acá no es? No, no, esa es la mollera. La mollera. Un planazo en la mollera. Un planazo en la mollera. Bueno, y acá, mis compañeros, voy a hacer una pausa acá para que ustedes se diviertan un poco. Mis compañeros que vieron cómo me caí, porque en un momento desaparecí del mapa con la transmisión. O sea, en un momento se corta la transmisión que yo estaba haciendo en vivo. Me mandaban WhatsApp en vez de ir corriendo a rescatarme. Claro. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Me mandaban WhatsApp preguntando, ¿estás bien? El ¿estás bien? Yo lo leí cuando ya volvía de la municipalidad. Cuando volviste en sí, claro. Claro. No fue nadie. Nadie. Ustedes saben lo que es levantar a una mujer de mi edad con semejante cantidad de kilos de chisa. Y yo quería mandar WhatsApp avisando que se había cortado la transmisión. Yo lo dije en la premia. Si van a morir en una caída, traten de no morir boca abajo, como estaba yo ahogada con el barro. Ay, qué feo. Porque no me podía levantar. No. Horrible. Y una cosa, les quiero decir, es que no quería soltar el celular. Y lógico. Porque yo pensaba, lo suelto y me lo roban. Porque mientras que estaba ahí caída, pensaba. No es que me había parado la cabeza. Ahora, siempre pensando negativo. Es tremendo. ¿Cómo vas a pensar en lo roban? Tremendo. Bueno, ustedes ven en un video, los que están por radio, se los cuento, que yo voy transmitiendo, muestro los sobres, qué sé yo. En un momento desaparezco y al ratito salgo con todos los sobres llenos de barro para la municipalidad. ¿Cómo te voy a presentar ahora en el proceso de liberantes y en la municipalidad? ¿Sigo? ¿Topo? ¿Se puede seguir la atención de todo lo que acabo de decir con mis propias interrupciones? ¿Sí? Sí, obvio. Ay, me agarro el micrófono. Mucha información. Mucha información. ¿Qué más le preguntamos a la municipalidad? ¿Qué más queremos saber? No nos van a contestar. Pero por las dudas preguntamos. Recaudación total, y escuchá bien esta, de la balanza de pesaje hasta la sanción de la ordenanza fiscal y recaudación de la tasa impuesta a vehículos de carga y transporte de pasajeros conocida como conservación de las vías de acceso. ¿Se acuerdan cuando nos decían que era culpa de las areneras que se nos rompía toda la 1001? ¿Se acuerdan? Sí, claro que sí. Bueno, ¿ustedes vieron cómo salen los camiones por la ruta 1001? O sea, no pesan. Los camiones son, van cargados de pluma. ¿Sí? Porque ahora tenemos que cobrar esa tasa. Bueno, queremos saber cuánto se cobró por esa tasa. Tengo la recaudación del año pasado. ¿Entonces para qué me haces preguntar? ¿Para qué preguntaba vos? Y yo pregunto, pregunto lo que no sé. En vez de preguntarle al gobierno, pregúntame a mí. Y tú no soy el intendente municipal. ¿Qué te voy a preguntar a vos? Pero él tiene la aposta, mira. ¿Cuál? La recaudación de la tasa de pesaje 2023 fue de 20.429.471 pesos con 10 centavos. Es una moneda. 20 millones y medio. A ver, 20 millones. ¿Cuánto salía? Anda buscándome el ticket ese que publiqué. 20 millones. Yo le voy a poner redondo para 20 millones. Y tendría que ir a la impositiva del año pasado. Dividido, 365 días de la balanza son... A ver, la impositiva 2020. No, no, no. Está mal, Rafael. ¿El qué? Revise. Son 54.794 pesos por día. Bueno, mira. Acá hay mucha gente a la que no le cobramos. Sí, probablemente. ¿Cuántos camiones pasan por día? Déjame ver la impositiva. Toda la tasa de pesaje. ¿Qué está pasando ahí en la balanza? Que no me están controlando los camiones. A mí me llamó la atención la moneda, ¿viste? Y bueno, parece mucho, pero no es mucho 20 millones. No, no, la moneda, digo, porque si era fija, no tenía moneda. Claro, claro, ¿cómo el residuo? Claro. Tiene que ser una cifra redonda. El residuo. Bueno. Hasta ahí vamos todos, pasaron los camiones. Ay, no pasó el camión hoy. ¿Pasó el camión? ¿Pasó el camión? Ahí viene el camión de Alfalfa. Mira, 28 de marzo de 2024. El camión de Alfalfa. El camión de Alfalfa. ¿Dónde va el camión de Alfalfa? ¿De dónde viene el camión de Alfalfa? De dónde viene sabemos, pero no sabemos a dónde va. ¿Dónde va la Alfalfa? ¿Dónde va la Alfalfa cuando puede? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ayer estuvimos buscando, eran 15 rollos de Alfalfa. ¿Cuánto? Ahora voy a hablar con un productor en un ratito. ¿Cuánto cuesta el rollo de Alfalfa? Una fortuna, ¿eh? No, una fortuna no. Sí, son caros. ¿Pero a dónde va? Porque yo pensaba que salía por 191, pero no. Parece que va por Lucio Mancilla hasta no sé dónde. Ah, cerca. De la Alfalfa no preguntamos nada. Viene la otra pregunta. A usted que se pregunta por el termotanque. Expediente de adjudicación a la empresa Ezequiel Gil Baterías de la construcción de cinco estaciones solares para el partido de San Pedro. ¿Se acuerdan las que salieron 13 millones de pesos pagados en agosto mediante el decreto que salió el mismo día en que pagamos los tótem que no andan? ¿Se acuerdan? Bueno, estamos pidiéndole que por favor nos pasen el expediente cómo fue la licitación, cómo ganó, si el señor sigue teniendo la fábrica de termotanques solares con todo el... Sí. Recaudación del estacionamiento de la playa de vuelta de Obligado del año 2023 y enero-febrero de 2024. Eso lo tengo también. ¿Ah, sí? Ah, sí. No, pero de enero y febrero de 2024 imposible. Ah, no, 2024 no. ¿Y de 2023 cuánto tenés? De 2023 es playa de Obligado. 1.414.078 pesos. 1.414.078 pesos. 1.414.078 pesos. ¿52? ¿52? 56 porque le estoy contando feriados que están entre medio y demás. Pero si te cobran siempre o no. 25.251 pesos cada vez. Se cobran todos los fines de semana. Si Sandra va a tomar mates y se queja porque... 52 fines de semana. Estos fines de semana últimos no cobran. Bien. Bueno. No cobran. Igual si cobran son unos caras rojas. Pará, pará. La recaudación de la tasa de pesajes... Sí. Significa 3.249,7 camiones. 30.000, perdón. 30.249,7 camiones. 30.250 camiones. ¿30.000? Sí, porque salía 675 pesos con 36 la tasa del año pasado. Bueno, tengo que hablar con mis amigos ahí para corroborar. Todas lindas notas para redactar esta semana que voy a tener bastante tiempo. 30.250 camiones. Resultados de los sumarios administrativos sustanciados sobre denuncias a personal afectado del cementerio municipal, que es lo mismo que le preguntamos a Ramón el año pasado, nunca se supo más nada. O sea, vos te podés robar todas las cosas que están en el cementerio, nadie te va a echar. Situación de las gestiones emprendidas con la empresa Arcor por la donación con cargo de tierras para la construcción de viviendas en el barrio de Pietres, según la ordenanza 5.422. Este lo copié exacto del año pasado porque es lo mismo que preguntábamos. Un montón preguntaste. Sí, ya llego en las dos últimas. Información sobre fecha y plazo en que se podrá acceder a la información pública vía página web oficial. Iba a decir Rivas, este proyecto lo presenté yo, lo presenté yo. Sí, efectivamente, lo presentó el concejal Rivas ahora este año cuando asumió. Ah, ahí viene la gente buena, hermosa, acá. ¿Qué me trajo? Mire qué mate que tengo. Mate y termo. Enfoquen allá a Gonzalo Castañola que nos vino a visitar. Felicitaciones. Inauguró un local en San Nicolás. ¿Querés decir algo? ¿Eh? ¿Cómo no? La cámara. Sí. Es que no salís en el micrófono porque no tengo micrófono para darte. Pero, ¿cómo te está yendo? ¿Se vende? Remándola. ¿Remándola? No siempre. Pero se vende. Sí. ¿En San Nicolás? Sí. ¿Más que acá los querés a ellos, más que a nosotros? Me hace por morar. ¿Qué? Es muy lindo. ¿Cómo? Me voy de San Pedro. ¿Cómo que te vas a vivir? ¿A vivir? No, no, no. No, mentira. No, pero no ha sido hermosa. La verdad que muy agradecido a toda la gente de allá que nos recibió muy bien. Y la verdad que muy contento. Explicame bien, porque yo me publiqué la foto en la opinión, pero explícame bien. Entro a San Nicolás por calle... Mitre. No, yo entro por la otra. ¿No es Francia la otra? Es Sabio. Ah, sí. Bueno, entro Sabio. Sabio y después al centro. Llego a la plaza. Sí. ¿De ahí para dónde? No, es más para el lado de la Ruta 9. Digamos, de la plaza, que sería el cero de la calle de la Nación. Son casi cinco cuadras, porque allá van de 50 a 50. Y encima miden como 200 metros. O sea, que el que te dice, son acá tres cuadras, no salgas confiado porque ya me pasó que caminé media mañana. Ah. Es un tema. Así que estamos de entre medio, para que vos tengas una idea, entre medio de Sabio y de la plaza. Justo en el medio. Justo en el medio de Sabio y la plaza. Pleno centro, exactamente. Claro. Venga, bueno, acá, apoya acá, mira. Venga, más acá, estirás el brazo así y queda él de frente. Ahí está, muy bien. Ahí lo tenemos a Gonzalo. Así que bueno. Escúchame una cosa. Así que todos los que van a almorzar pescado, van a la Virgen, etcétera, etcétera, pueden pasar por tu lugar fácilmente. Sí, 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 porque estamos en pleno centro. ¿Y allá tenés más cosas que acá? No, no, es lo mismo porque son franquicias, entonces es lo mismo, es lo mismo. El local de Montagne es más, es igual. La campera amarilla de Flyman. ¿Hay? Pero le conseguimos, no hay problema. No, porque se le rompió, se la enganchó ayer. Pero no me pasa. Y que se quiere comprar una Bordeaux, le digo, no, Bordeaux no, porque color de muerto. Claro. No, color de muerto. Y sí, mirá, es un color así como, que no tiene gracia. O sea, a mí me gusta la que tiene como el medo, viste, el diputado. Ah, sí, sí, lo conozco. En amarillo así me gusta. Viene la campera de Flyman. Está medio viejo, Flyman, con eso. Claro, parece más grande. Tenía por haberte algo más joven. Sí, es grande. Sí, lo hace muy grande. Bueno, me conseguís una campera amarilla para Flyman. Pero olvidate, ya te paso una foto. Bueno, señores, yo tengo el mate de Gonzalo Castañeda, la que me regaló. ¿Cómo ves a Nicolás? ¿Cómo ves a Nicolás? Hermoso. Sí, sí, estábamos, bueno, justamente hablando con Marce eso. Realmente en la ciudad que hacía muchos años yo no iba, muchos, y me sorprendió. Me sorprendió para bien. ¿Vos creés que yo puedo hacer periodismo allá, molestando? Pero, por supuesto. Lo que pasa es que allá, o sea, acá por la normal de gobierno, allá no puedo hablar mal. La única Lili Berardi está acá en San Pedro. La verdad, gente, el gobierno anda bien, no puedo hablar mal del gobierno. Eso dicen, eso dicen. Yo estoy empezando recién a interiorizarme un poquito con las cámaras de comercio de allá, obviamente también con la gente del municipio. Pero bueno, sí, la verdad que tiene mucho, mucho, mucho empuje, tiene mucho para dar. Y me preocupa un poquito el tema del turismo, porque si se llegan a dar cuenta de lo que tienen, para nosotros puede ser malo. Sí, ¿no? Sí. Gracias a Dios nos se dieron cuenta todavía. Sí, ahora las escapadas de los San Pedrino son a Ramallo, a San Nicolás, a Varadero, o sea, nos vamos a comer, qué sé yo, buscamos algún restaurante y demás, y la ropa la vamos a comprar allá, entonces a Gonzalo de San Nicolás. Sí, ¿y cómo es el tema de las habilitaciones comerciales, todo eso? ¿Está fácil poner un negocio allá? A ver, te piden lo mismo que en cualquier lado, la agilización realmente sí, es fácil. ¿Es cierto que se hace por internet? Sí, en 10 días nosotros tuvimos las habilitaciones más... ¿En serio? ¿Con las matafuegos? Todo, 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 exactamente, sí. ¿Y que la cargaste por la página, abuelo? Exactamente, bueno, en ese caso, Hernán Abotancho, lo que es mi contador, se encargó de hacer toda la gestión. Ah, ¿tenemos el mismo contador, vos y yo? La verdad que un genial. Con razón no me da pelota, estaba con... Está muy ocupado, lo tengo muy ocupado. Pero bueno, realmente, a ver, te piden lo mismo, tema de habilitación, luces de emergencia, marcar todo lo que sea las salidas de emergencia, si hay escalones, lo mismo que te piden en cualquier negocio, lo presentás de manera online y directamente a los dos o tres días viene la inspección, nosotros la tuvimos antes de ayer, vienen los inspectores, corroboran que todo tal cual lo declaraste, se fueron y a los 15 minutos me llegó por mail ya el número de expediente y la habilitación. Para pagar. Ya, para pagar. Justo ayer me encontré con una chica que se dedica a la belleza de manos, en el momento que la chica que me intentaba llamar a la ambulancia, porque no me podía levantar, era muy flaquita, justo venía porque la habían sancionado por no tener la habilitación del lugar donde hace las manos, yo se había perdido todo el día de trabajo, venía como no sé cuántos papeles y ahora tengo que hacer otro trámite. No, a ver, la realidad es que son muchos trámites y demás, nosotros ya a esta altura trabajamos con empresas de seguridad y higiene que lo resuelven, porque esa es la realidad, que aparte tienen que capacitar a empleados con manejo de matafuegos y demás de cosas, que eso es todo, digamos, por ley. Entonces, por ahí lo simplificamos por ese lado. Pero, sinceramente, yo creo que si tenés que arrancar y por ahí no tenés mucho el conocimiento y demás, son cosas, se te dicen un informe antisinastrial, vos decís qué tengo que hacer. Dijiste una cosa muy interesante, ¿te hacen práctica de matafuegos? Las empresas con las que uno contrata, sí. ¿En serio? Por supuesto, claro. Yo siempre pienso, ¿cómo haría con el matafuego? Porque con Hernán Arrieta jugábamos con el matafuego. A ver, jugábamos en el pasillo de APS. Pero yo no sé manejar un matafuego, tengo que aprender. Le preguntaba a Luis Silva, de Inespro. Bueno, Luis nos hace, por ejemplo, todo lo que es, es más, nos hizo y nos contactó con la gente. Ah, es un trámite allá de bomberos. ¿Ustedes vieron lo bien que le va la gente que es anunciante de acá? ¿Viste? Es increíble. Mirá, espero que esas no sean las tortas, flaco, y las tenés ahí vertical porque se me abollan todas la torta de Araceli. No, por favor. Tenemos cumpleaños hoy. Ah, bueno. Bueno, acá para lo único que te felicitamos, Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Nos alegramos un montón. ¿Cuántos años tenés? 37. Es una falta de respeto. Y sí, 37. Es la mitad nuestra. Y sí. Es la mitad nuestra. Pero ojalá yo llegue así como ustedes de lindas. Ya. Escuchame una cosa, tenemos un reclamo para hacerte. Bueno. ¿No? Devuelvan a Agustina acá porque no tenemos quien se ría a la tarde. No hay ningún problema. Ni quien a ustedes. Más, la quieren devolver. No hay nadie rebelde acá. No hay ningún problema. Por favor, devuelvan a Agustina. El hospital de casa está completo, así que seguramente le demos el alta próximamente. Es más, yo espero que en unos meses se dé cuenta cuál es su verdadera vocación de esa chica. La vocación de ella es protestar, no es hacer literatura. Claro. ¿Entiendes? Yo creo que viene de familia. Sí. Bueno, devuelvan. No entremos en ciertos temas igual. No, bueno, está bien. Devuelvan a Agustina. Por eso se fue a San Nicolás. Claro. Yo huí. Bueno, gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. Bien, señoras y señores, Gonzalo Castañola. Acaba de abrir una sucursal de su negocio, de Montaigne. De La Nación 271. Exactamente. En San Nicolás, que está bárbara, que yo les digo sinceramente, tener 37 años y las ganas en este momento de poner un negocio nuevo, todo sensacional. Sensacional. Lo recontra, felicito, lo admiro por todo lo que hace. Bien, en un ratito le cuento de dos robos, le cuento de unas cámaras de seguridad que me llegaron, les cuento de otras cosas porque ya se me está yendo el programa. Quiero terminar con el pedido de informes que le hicimos en el municipio. El último ítem es monto recaudado de sobretasa de seguridad 5% durante el año 2023 porque nos están afanando bicicleta, moto, esto, lo otro. Lo tengo. ¿Cómo lo tenés? ¿Para qué lo pedí? Monto recaudado de la sobretasa de seguridad 5% durante el año 2023. Son 57.525.000. ¿57 millones? 57 millones y medio. Más que la balanza. 57 millones y medio. ¿Y qué hicimos? Porque ese es nuestro también, es como el Fondo de Obras Públicas. O sea, nosotros ponemos el 5% de nuestras tasas, los que pagamos. Sí, sí. ¿Sí? Este es el monto de los que pagamos. En su memoria descriptiva, el gobierno destacó que los recursos de seguridad fueron a parar a reparación y asistencia de combustible de la policía. Pero si ahí cargaban... Una obligatoriedad. No, no, no. El año pasado, yo sé, tengo una muy buena fuente que me dijo, lo que pasa es que ahí cargaban con el vale e iban unos cuantos. Sí, el importe que dijo Rafael Flyman, ¿es cierto? Es cierto, están la rendición de cuentas. Por día, no sé, yo no les creo nada. 156.164 pesos por día aplicados a seguridad. Que los pagamos nosotros. Sí, pero son fondos afectados. Sin lo que viene de la provincia, ¿ok? Correcto. Son fondos afectados. Estamos acordando que cuando estuvo Diego Solana, de Secretario de Seguridad, compró los cinco patrulleros. ¿Eso era con la plata nuestra o con la plata de allá? Eso era con el Fondo de Seguridad Provincial, plata que manda provincia. Pero, digamos, los recursos que tuvo Solana, que fueron más que los del año pasado porque tenía ese fondo provincial, se llama fondo municipal pero es provincial, digamos. Lo manda provincia a los municipios. Y tuvo también el presupuesto de seguridad y el fondo de seguridad que se recauda con la sobretasa. Y es cierto, durante la gestión Solana se compraron seis patrulleros. Los seis patrulleros, los famosos Logan. Ahí salió como loco catalano a ver dónde está el otro porque tiene cinco. Los famosos, no, pero eran seis Logan que no están más porque se los llevó Bernie a los seis Logan y trajo 15 camionetas. Ah. ¿Se acuerdan? El 15 de Rancho. Sí, tenés razón, tenés razón. Se llevó los seis. Y qué mejor, imagínate los Logan andando por la Miluno. Se llevó los seis Logan y trajo 14 Ranger y una Hilux. Así eran. Ajá. ¿Y a dónde están? No, no sé. Quedaron pocos. Lo que pasa es que se van rompiendo. No puede ser. Pero escuchame, Sandra, vos tenés que ir todos los días a Tala con un móvil. No me olvido más de la alegría de la comisaría de la mujer por tener un móvil, uno de esos móviles, de esas Ranger, fue destinada a la comisaría de la mujer. Se lo tuvieron que sacar para patrullar. Ay, mirá qué rápido me contestaron. ¿Y qué hecho? Bien. Me contestaron. Ay, están los patrulleros todos. Bueno, los de APA no lo ven, pero son. Estamos mostrando las camionetas Ranger cuando las trajeron. Entonces, bueno, memorias del pasado. Dicen, ¿por qué no te acordás de tal cosa? Bueno, cada tanto me acuerdo. O sea, me agarro una neurona y me acuerdo que en esa gestión, la de Ramón Salazar, eso por lo menos funcionó. ¿Sabés cuántos tickets cortados de estacionamiento significan ese 1.414.000 pesos recaudados en vuelo de obligado? ¿Cuántos? 9.427 tickets. O sea, que fueron 9.427 autos que pagaron. Claro, que bajaron para estacionar en la playa. Bien. ¿Están los micros ahí también? Eh, deberían estar los micros. No, porque los micros no bajan. ¿Con ese tipo de gente que va? Que los micros no bajan. Así que no, no deben pagar el estacionamiento. Eh, les digo una cosa. Ya me contestaron el pedido de informe, pero me lo contestó el concejal número 48. ¿Quién es el concejal? Tengo un concejal 48 que me saca fotos, me saca fotos del acceso a Gobernador Castro, que ya están en el grupo de producción, y me dice, acá tenés la respuesta del pedido de informe. No me metas en problemas, no lo voy a nombrar, porque ya suficientes problemas tengo. Ya me contestó, mirá dónde está. Llamen a Tecnipisos. Claro. Llamen a Tecnipisos, que podría ser la misma máquina que de Iarsa. Yo tengo que buscar esas fotos, a ver si es la misma. Y fíjense cómo está el acceso a vuelta de obligado. Y pregunten, ¿por qué es que el municipio de San Pedro no inicia acciones legales contra todas estas empresas estafadoras? Entonces, es como que en tu casa te dicen, acá te hice el piso, qué sé yo, y el arquitecto te cambió la calidad del piso, no te hizo el contrapiso. De esta obra me acuerdo que nunca firmaron el final de obra, porque le habían reclamado algunas reparaciones. Claro. Como farallón, digamos. Es así. Bueno, señoras y señores, esas son las pedidos de informes que hicimos. Sí tenemos suerte, capaz que algo nos contestan. Tengo una más, porque ahí también pedimos la recaudación total del año 2023 del Tiro Federal y la tengo. ¿Y no la leí? ¿Me la salté? Sí. Recaudación total del año 2023 del Tiro Federal. ¿Y cuánto recaudamos? 10.455.540 pesos es poco, ¿eh? Todo el año. 10 palos. 10 millones y medio. Pasó el año anterior también, cuando encontramos el número en la rendición de cuentas de lo recaudado por el Tiro Federal, dijimos, che, qué onda. Qué poco, qué poco labura el Tiro Federal, ¿no? Vos me estás diciendo que por cada fin de semana de alquiler de 28 bungalows, más las carpas, más la entrada a la pileta, más todo eso, nosotros, 178.000 pesos, dividido 56 fines de semana, no estoy contando nada más. Por fin de semana estás diciendo. Sí. No por día. No, 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 por fin de semana. ¿Querés por día? Decime de nuevo, ¿cuánto eran? 17 palos. 10.455.540 pesos. El 455.000, no, el 10.500.000. Sí, ponele 10.500.000. Yo no soy exacta. Ahí está. Sería exacta si tuviera yo las cuentas municipales, obviamente. Yo soy solamente periodista. Dividido 365 días del año, el Tiro Federal nos da 28.767 pesos por día. Nos conviene cerrarlo. Déficit. 28.000 pesos por día. Si cerremos el Tiro Federal. Pero no te alcanza para pagar... La luz. La luz. La luz. La luz que la tiene perdida. Ni a Cacho Quintana, que es el de mantenimiento, le pusieron... Pero por favor. ...para que ese jubile, pobre Cacho, ahí. Señores, terminó el pedido de informe, terminó la primera hora del programa, listo. Esta es la parte pura y dura. ¿Tengo más videos? Sí. ¿Tengo más audio? Sí. ¿Los voy a pasar hoy? No sé. Tengo sorteos, tengo notas para proponerles, tengo para hablarles del juicio por la verdad, que ustedes se habrán conmovido seguramente por lo que escucharon de este periodista rosarino que fue abusado de niño y, al igual que, como les digo, después lo ven en los medios nacionales y se conmueven. Bueno, nosotros tenemos un caso aquí en San Pedro donde el acusado es el sindicalista Fernando Espíndola. Esa etapa del juicio se cerró, pero por primera vez en los tribunales nicoleños hicieron lugar a un pedido de juicio por la verdad para que las víctimas puedan tener derecho a exponer su caso, aunque ya no haya sentencia porque el delito está prescripto. Prescripto. ¿Se entiende? Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Nada más que no salió por televisión. ¿Se entiende? Es lo mismo. Y una más que tengo para hoy y para todos los que tienen prepagas. Bueno, escuchen dentro de un rato qué tendrían que hacer los que tienen prepagas y están dentro del decreto de la Secretaría, dentro de la resolución, perdón, de la Secretaría de Comercio e Industria dictada por el Gobierno Nacional, que habla de siete empresas de medicina prepaga que cartelizaron sus aumentos. Presten mucha atención porque vamos a tener novedades.